¡¿Estas le damos, boludo? ¡Adiós, te dejo un cuchillo directo! ¡SALETE! ¡¡SALETE! ¡SALETE! ¡¿Que te vas a matar?! ¡SALETE! ¡Brincalo a los tubos! ¡A brincar a los tubos! ¡Brincalo a los tubos, p*****, pa que lo mate, para revivir! Por ahí pendejo Este cabrón ¡Me he vacuado lento! ¡Qué asfixio! Qué brinque los tíos ¡Qué asfixio cabrón! Se me fue el oxígeno y todo ¡En qué asfixio! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!